¿Qué es el perrito de los perritos? Ellos todo el tiempo te llenan de besos, son perros que obviamente por su genética y por la fuerza que tienen necesitan ejercicio todos los días, digamos que son perros especiales para gente especial y bueno pues hay una gran problemática hoy en día con esta raza porque como está de moda y cae en manos de gente ignorante que obviamente los entrena para pelear porque ellos no saben pelear, los entrenan para eso y después los maquilan sin control y actualmente en la calle hay ya casi casi igual pitbulls que perritos criollos que han nacido en la calle ¿no? y se da por esta maquila irresponsable que después los venden y se van con gente irresponsable y terminan en la calle y por este estigma que hay hacia ellos la misma gente no los ayuda. Actualmente en adopción tenemos 13 pitbulls que la gente que los ve dice que son agresivos pero nosotros que convivimos con ellos todos los días son un amor de perro. Para el maltrato no hay raza en específico ¿no? Pero hay muchos pitbulls ya lo que hay en Jalisco y normalmente son usados para peleas, arrastres y caen en manos de gente que no sabe cómo tenerlos pues si la gran mayoría de estos perros son muy maltratados. Nosotros no respetamos por raza, respetamos por necesidad o por casos graves y efectivamente ya hay en la calle pitbulls como criollos o sea son demasiados y al recibir estos mucho maltrato pues si tratamos de ayudarlos lo más que se puede. Están de moda y no hay un control en las personas que maquilan perros entonces cualquier persona agarra un pitbull como están de moda los reproducen y los venden entonces caen en manos de personas que ni siquiera saben cómo tenerlos o no conocen la raza y cuando están chiquitos están hermosos, son tranquilitos pero ya que crecen y necesitan su ejercicio y necesitan cuidados especiales pues ahí sí, ya como ya no pueden, ya creció el perro pues ahí va para la calle. Una persona que primero que nada ame los animales es una persona paciente, una persona que le gusta hacer ejercicio, que le gusta salir al parque, que le guste pasar tiempo con su mascota ese tipo de persona es la que debe tener un pitbulls y que también tenga un carácter tranquilo porque un pitbull con una persona que tiene un carácter irascible no es una buena combinación. Ningún animal nace sabiendo pelear, este, mira lo que pasa con los pitbulls es que genéticamente son de los perros más fuertes que existen y por esta condición las personas los entrenan para pelear, ya que al ser tan fuertes, obviamente si los entrenan son muy buenos, pero en ningún... Bueno mira, es una raza que también sufre de problemas de piel, por lo cual debe estar dentro de casa ellos necesitan un espacio cómodo para poder estar y también obviamente un poco de jardín para que ellos puedan jugar les encantan los juguetes, son como niños chiquitos, les fascinan los juguetes, deben de tener juguetes, pues obviamente para que los muerdan, los rompan y también si tienen niños se los recomiendo ampliamente porque son perros muy muy cariñosos y el niño y el perro van a jugar mucho. Para niños son muy buenos, ya que son muy perritos muy muy fuertes y les encanta estar jugando, entonces son muy buenos para los niños y si quiero que la gente sepa que si un perro ataca, independientemente de la raza que sea, es por culpa del dueño, nunca es culpa del perro. Bueno, pues nos fijamos mucho que sea una persona que pues de preferencia tenga un trabajo estatal, que vive en una zona fuera de la problemática de las peleas, que el parque, que le gusta hacer el deporte, que le gusten a lugares como el Metropolitano donde puede recrear muy bien a los perros. Entonces, buscamos que sean muy buenas personas. Primero se les manda una solicitud de adopción, leemos todos los géneros y las respuestas que nos dan. Sobre eso decidimos si es viable o no para un fútbol. Después seguimos a una entrevista y una visita a la casa para ver las condiciones en las que va a vivir. Si vemos que la persona pasa todos los filtros, se firma un contrato de adopción responsable, donde específicamente están prohibidas las peleas, los arrastros, el corte de cola y oreja, la maquila, obviamente se entregan siempre esterilizados y se le da un seguimiento constante donde se le pide a los datos de fotos, se le hacen visitas y también se le pide que acude a eventos donde van más pitbulls y perros que han sido rescatados para poder estar conmigo. Gracias. 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 Gracias.